Este final tuvo el toque especial que queríamos darle. Una figura estelar como Luis Escola es un referente de verdad, es un hombre que tiene, es un indiscutido, es uno de los basquetbolistas más reconocidos del mundo. Y así todo, no pierde ese costado social. Yo celebro que hoy en la Argentina el deportista de élite tenga la conciencia social que le permita hacer estas cosas. Fue muy importante para nosotros que en la caminata de ayer hubiera más de 3.000 abuelos y que ellos ya tengan incorporada esa actividad, que la esperan y la disfrutan. También haber descentralizado la apertura en diferentes clínicas también es importante porque los chicos se llevan y sobre todo sus entrenadores se llevan materiales muy importantes. Este es un equipo enorme, hay muchísima gente. Para tener un millón, casi medio de chicos todo el año y 33.000 todos juntos en el mismo lugar durante 5 días, hay que trabajar mucho. Yo en primer lugar me siento un privilegiado de haber podido organizar los Juegos del Bicentenario el año pasado y la edición número 20 de este año. Y el balance que hacemos es altísimamente positivo. Es muy importante lo que sucede en la provincia con este programa.